En su segundo día de visita a Illinois, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó junto con el alcalde de Chicago, Ram E. Manuel, una ceremonia de naturalización en la que ocho inmigrantes mexicanos recibieron su ciudadanía estadounidense. Mancera felicitó a los inmigrantes y les reconoció su tenacidad de alcanzar una meta en la lucha por el bienestar de sus familias. Y yo creo que lo que ustedes han hecho es eso, es plantearse una meta, es ir en contra de todo lo que está enfrente, es ir rompiendo barreras, es ir construyendo un destino, es luchar por su familia, es mostrar que orgullosamente ahora son ciudadanos de los Estados Unidos. El alcalde E. Manuel celebró la ornamentación de los nuevos ciudadanos y les dijo que su presencia en Chicago enriquece la vida de esta ciudad. La diversidad de Chicago es nuestra fuerza, señaló E. Manuel, al recordar que en esta ciudad se hablan 145 diferentes idiomas. Estamos trabajando en la defensa de los inmigrantes y estamos comprometidos con ellos. Después de la ceremonia de naturalización, Mancera y E. Manuel sostuvieron una reunión privada en la que abordaron temas de transporte urbano y ecología, entre otros. El jefe de gobierno de la Ciudad de México se dirigió luego a una ceremonia en la que fue honrado con un doctorado a una discausa en Humanidades por la Universidad de Illinois, en Chicago. Es muy emocionante, la verdad, más tratándose de una universidad del prestigio que tiene la Universidad de Illinois. Es verdaderamente emocionante estar aquí en Chicago. Mancera agradeció el reconocimiento que dijo proviene de una institución reconocida por su compromiso con las grandes causas del mundo. Funcionarios de la universidad condujeron al jefe de gobierno de la Ciudad de México a una recepción para celebrar juntos el 5 de mayo. Informó desde Chicago Francisco Trujillo, Notimex. Notimex.